El Perú y sus vecinos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido una vez más. Este será el primer video de esta serie y como siempre, al final podrás comentar ¿Qué países más con sus vecinos quieres que haga? Empezaremos con una breve descripción del país del Perú y responderemos a las siguientes preguntas. ¿Quiénes son sus vecinos? ¿Con quiénes se limitan? ¿Cómo está el Perú en diferentes aspectos si lo comparamos con ellos? ¿Con cuántos de ellos ha tenido conflictos o guerras? ¿Y cuáles son sus territorios que Perú ha perdido frente a sus malvados y desleales vecinos? Así que sin más, ¡vamos con el video! El Perú es un país sudamericano y limita por el norte con Ecuador y Colombia, por el este, Brasil y Bolivia, y con el sur, con Chile, y finalmente con el oeste, con el océano Pacífico. Tamaño comparativo, el Perú es el tercer país más grande de Sudamérica, detrás de Brasil y Argentina. Comparando con sus vecinos, el Perú está solo detrás de Brasil. Bueno, todos los sudamericanos estamos detrás de este. En concreto, la lista es esta. Brasil, 8.515.000 kilómetros cuadrados. Luego estaría el Perú, con 1.285.000. Muy de cerca Colombia y Bolivia. Luego Chile y Ecuador. Pero en la población, pues, así estaría el orden. Brasil, 210 millones. Colombia, 49 millones. Y Perú, 32.000. De ahí sigue Chile, Ecuador y Bolivia. ¿Quién tiene más porcentaje de tierra forestal? Brasil, un 59%. Aún en selva, muy cerca, está Perú, con 58.000. Luego está Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile. ¿Quién tiene más litoral? En términos simples, ¿quién tiene más mar? Brasil, 7.400 kilómetros. Chile, 6.400. Y Perú, 3.000 kilómetros. Por orden, de producto interno. Así estamos. Brasil, 1.9 billones. Colombia, 336.000 millones. Chile, 299.000. Y Perú, con 229.000 millones. Luego está Bolivia y Ecuador. Pero ingresos per cápita. Así estamos. Chile, 25.667. Colombia, 17.406. Brasil, 16.199. Y aquí está Perú, con 13.993. Luego está Bolivia y Ecuador. ¿Quiénes tienen más patrimonios culturales? Brasil, con 21. Luego está Perú, con 12. Y de ahí sigue Colombia, Bolivia, Chile y Ecuador. ¿Quiénes tienen más reservas de oro? Perú, está primero con 35 toneladas. Luego muy cerca está Brasil. De ahí le sigue Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. En cuanto al poderío militar, la lista sería así. Según GlobalFightPower.com, el puesto global. Brasil es el país 13º más poderoso. Luego estaría Perú en el puesto 42. Y de ahí Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador. Estos son los territorios que el Perú afirma haber perdido. Ya sea de la historia oficial, o historiadores que afirman por su propia cuenta. Cabe resaltar que todos los sudamericanos dicen lo mismo. Ya estoy harto del mismo cuento. Lo que pasa es que los países se independizaban, de acuerdo con las divisiones que dejaron los españoles. Pero estos no eran claros. Eran imprecisos, hasta contradictorios. Y de ahí salió el mito de las pérdidas territoriales. Pero en fin, supuestamente esto es lo que perdió con Ecuador y Colombia. Lo que perdió con Brasil. Aquí perdió mucho más. Lo que perdió con Bolivia. Y lo único claro está, de acuerdo con todos. El territorio que sí perdió Perú con Chile. El Perú se ha enfrentado 5 de sus 6 vecinos. Argentina también fue vecino del Perú. Pero ¿cómo así? ¿En qué circunstancia? Vamos a ver en qué situación. Más adelante, si no me crees simplemente cierra el video y vete pues. Bueno, yo me voy. Comienzo cronológicamente. En 1828 hasta 1829. Es decir, solo un año. Se enfrentó militarmente la Gran Colombia. Que para ese tiempo estaba conformada por Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Contra el Perú. Esta guerra comienza cuando la Gran Colombia. Le declara la guerra a la República del Perú. Por la soberanía de todo este gran territorio que estaba en disputa. Se dieron igual por igual. Y se firmó el Tratado de Paz. Ambos cedían territorio y renunciaban a otros. No obstante, en la práctica no se solucionó todo. Pasaron los años y desde 1837 hasta 1839. Es decir que por dos años, el Perú se enfrentaría en otra guerra. Pero el motivo fue porque un año antes, Perú y Bolivia se unieron en un solo país. Se fusionaron en una sola nación. Este enfureció a Chile y algunos peruanos contrarios a esta confederación. Estos lucharon y finalmente disolvieron el nuevo país. Regresando a la situación como estaba, Perú y Bolivia en dos países independientes. Pero regresemos un poco de tiempo para hablar de otra guerra. Que fue cuando el Perú conformaba la confederación peruana boliviana. Ahí se enfrentó a la confederación argentina por límites territoriales. Esto sucedió al comienzo del nuevo país y un año antes que terminara el mismo. Luego pasó dos años y en 1841 a 1842, luego de la desintegración de la confederación, el Perú le declara la guerra a Bolivia. Sí, al mismo que estuvo unido en un solo país. Entonces invade, intentando anexar toda Bolivia a su territorio. Pero fracasa. Después pasaron 14 años y en 1858 hasta 1860, Perú le declara la guerra al Ecuador por disputas también territoriales. Esto fue porque la Gran Colombia no había dejado las cosas claras antes. Perú gana esta guerra pero igual no dejó nada claro y dejaron el asunto para después. Pasaron 5 años más y en 1865 a 1866. Sí, otra vez un año más. Esta vez como buenos hermanos, Perú junto con Chile y recibiendo apoyo de Ecuador y Bolivia, se enfrentan en conjunto contra un enemigo en común, contra España. Luego pasaron 13 años más y en 1879 hasta 1883, los hermanos Perú y Bolivia se juntan para hacerle frente a Chile. En la guerra del Pacífico, los aliados pierden y pierden territorio. Bolivia pierde más porque pierde su mar. Aquí ya todo parecía estar en paz. Pero no, nos equivocamos nuevamente. Pasaron casi 50 años y en 1932, Colombia ya como república le declara la guerra al Perú. Y por un año también, porque terminó en 1933. Estas guerras como ven, solamente duran poco. Si lo compramos con otros países en otros continentes, vemos que estas guerras son más prolongadas. Incluso pueden durar años, hasta décadas. Sin embargo, estas pequeñas guerras, por lo general, no habían arreglado nada. Pero esta vez, por fin, sí, al fin, delimitan su frontera para siempre. Según Colombia, perdió territorio al cederlo a su ponente. Exactamente lo mismo afirma el Perú. Listo, se acabó las guerras. ¿Y eso fue todo? ¡No! 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 Pasaron esta vez 8 años. Estamos en 1941. Y ahora, el problema sería con Ecuador. Perú se enfrenta con él y lo derrota en una invasión impecable. Y la presión peruana hizo firmar casi bajo amenaza. Un tratado limítrofe que los ecuatorianos consideraban totalmente injusto. Según Ecuador, aquí perdió más de la mitad de su territorio. Y según el Perú, él fue quien se dio una parte a su enemigo derrotado. Qué extraño, ¿no? Gana pero pierde. ¿Y al fin? ¿Se acaban las guerras? ¡No! No, para nada. Pasaron otros 50 años y Ecuador y Perú seguían. En 1981, un pequeño conflicto casi pasa desapercibido. En un cruce de balazos en la frontera con algunos militares de ambos bandos. Pero solo quedó ahí. Pasó el tiempo y ahora sí, el final de todo y todas las guerras. Llegamos a tiempos modernos y en 1995, Perú y Ecuador se acusan mutuamente de agresión emboscada a sus militares en una zona que no estaba clara cuál era el límite. Entonces, según la versión peruana, comienza el conflicto del Cenepa. Y según la versión ecuatoriana, comienza la guerra del Cenepa. Llegó el final de la tensión y el Perú gana o Ecuador gana. Ambos adjudican la victoria. En fin, ya para finalizar sobre este tema, el Perú se agarraba a trompadas con casi todos sus vecinos hasta con Argentina cuando estuvo en unión con Bolivia y con Brasil. ¿Acaso Perú se enfrentó alguna vez a este país? ¿Hubo alguna guerra o siquiera un conflicto Perú-Brasilero? Pues parece que no. ¿O sí? El único suceso registrado fue cuando estaba ocurriendo la guerra Bolivia y Brasil disputándose el acre. Eran los años 1902 y en pleno conflicto, un grupo de militares peruanos fue a ver cómo estaba su frontera y se encontraron con un pelotón brasilero. Estos le dijeron, disculpa, ¿qué haces aquí? Estamos en mi país, respondieron. Pasó un año y esta vez los peruanos, cuando transitaban con una lancha, recibieron algunos balazos. Pero la cosa no transcedió tampoco acá. Pasó un año más y cuando todavía no terminaba la guerra del acre. Y se enfrentaron peruanos y brasileros por solo dos días. Los del Perú se rindieron ante la ventaja brasilera. No encontré más datos si hubo muertos o heridos, aunque todo este percance está confuso. Ya, un plus, voy a hablar sobre las guerras que no sucedieron, pero estuvieron a poco de hacerse realidad. En 1950 hubo un conflicto diplomático entre Colombia y Perú, porque el Estado colombiano había otorgado asilo político aún perseguido por la justicia peruana. Soldados y francotiradores del ejército del Perú estaban preparándose para asaltar la embajada colombiana. Ante tal situación de amenaza, Colombia mandó soldados en la frontera, listo para responder si la embajada era asaltada. Felizmente no pasó nada y la cosa quedó en una anécdota. No está de más decir que el presidente ecuatoriano se había reunido con su homólogo colombiano para tratar una supuesta coalición contra Perú. Recordemos que había pasado pocos años que Ecuador había perdido la guerra contra el Perú y los sentimientos revanchistas estaban todavía a flor de piel. Después existen rumores que Chile en los años 70 iba a atacar al Perú para disuadirlo de empezar una guerra contra ellos, ya que el gobierno peruano se estaba armando hasta los dientes en una posible invasión y recuperación del territorio perdido. Es decir que supuestamente Perú iba a atacar a Chile y Chile iba a atacar porque supuestamente lo iba a atacar a él. Otra situación para resaltar que, gracias a Perú, Bolivia no recuperó su acceso soberano al mar. Como así, volvamos a los 70, más específicamente en 1975, para solucionar el enclaustramiento boliviano. Chile al fin decidió dar mar soberano a Bolivia mediante un intercambio de territorio. Pero Perú tenía que estar de acuerdo por el tratado previsto suscrito entre ellos, pero se negó. Había contrapropuesto que ese territorio a ceder debiese estar compartido entre los tres soberanamente. Y ni Chile ni Bolivia le gustó la idea. Pero la cosa entre vecinos no terminó y en 1982 y en plena Guerra de las Malvinas, en el cual Argentina se enfrentó con Gran Bretaña, el presidente argentino dijo que, luego de los ingleses, seguía a los chilenos en una clara afirmación que, luego de acabar con los ingleses, invadía Chile. Pero, ¿y Perú? Perú apoyó militarmente a Argentina en tal guerra. Y se suponía que hubiera hecho lo mismo en la invasión chilena. Pero Argentina perdió la guerra y los planes quedaron en nada. Ya dejemos todo esto de guerras o las guerras que no fueron. Actualmente Perú, Colombia, Chile y Brasil, conforme al Grupo de Lima, en el cual buscan cómo solucionar el problema de la crisis de Venezuela. Pero regresemos en la actualidad. El Perú tiene buenas relaciones con todos sus vecinos, uno más que otro, claro. Tienen tratados comerciales, internacionales, colaboraciones entre ellos, etc. Que bien, así debido de haber sido, de sus épocas republicanas. Pero nuestros vecinos, Chile y Bolivia, tienen sus grandes diferencias. No se llaman tan bien como nosotros nos llevamos con ellos. Esto voy a hablar cuando me toque, Bolivia y sus vecinos. Si te gustó el video, y si te gusta esta nueva serie, compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal, y propongo en tu comentario, ¿Qué país con sus vecinos quieres que haga? O si no, apoyo con tu like, al comentario que más te guste. Hasta la próxima. Un abrazo para cada uno de ustedes. Chao. Sonido de la Unión 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 de la Un ¡Gracias!